Los Cameles Los Cameles Los Cameles Los Cameles Los Cameles Se les da el masón en el pecho No es el choc de picheres Se va a bailar Se va a cantar Ocho de chera Y como dicen Lo que tengo que hacer Y como dicen Que tengo que creer Que en algo que Ni siquiera puedo creer Hay tantas cosas Se hace que quiera Saber Onde que no va A Pero esta Podría creer Lo que Está pasando En esta sociedad Que ni siquiera No me dejó No me dejó Decibió Decibió Porque el pueblo De la y la Y la En la Y 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 la Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!